Hola familia de Archivo Extinto, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos estrenando una nueva sección de Paranormal, un archivo confidencial, un archivo secreto, un archivo en donde vamos a estar relatando cómo es que nos sentimos en las investigaciones. Va a ser un resumen prácticamente de cada una de las investigaciones y vamos a relatar cómo fue lo que vivimos de escribirlo y qué fue lo que sentimos en ese momento. Creo que es una sección que a muchos les va a gustar, va a ser resumida los dos capítulos que usualmente se estrenan a la semana, se va a reducir en uno solo, que va a ser este, un resumen, en donde les vamos a contar precisamente el sentir de nosotros. Así que sean bienvenidos, si no se han suscrito al canal de YouTube y a la página de Facebook, por favor háganlo en este preciso momento, vayan a suscribirse, activen la campanita de notificaciones y también síguenos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Te invito a que también me sigas en mi canal de YouTube personal, en donde subimos el detrás de cámaras de archivo extinto y donde estoy subiendo exploraciones urbanas en los mismos lugares abandonados a los que vamos, pero de día. Sé que te va a gustar, sé que lo vas a pasar bien también por allá, así que te invito, ve a suscribirte y de nuevamente te regresas para acá. Ahora sí familia, me encuentro emocionado, me encuentro feliz, me encuentro un poco nervioso, para serles sincero, por esta nueva sección, pero es momento de comenzar, es momento de platicar, es momento de describirles, es momento de hacerles saber cómo fue que nos sentimos en cada una de las investigaciones paranormales. Recuerden que nosotros somos archivo extinto y con nosotros extingue estos miedos. Comenzamos. Para empezar, realmente, una investigación sin precedentes, una investigación que definitivamente la dificultad, el riesgo, era latente, era bastante complicado. Para serles honestos, era un templo que ya sabía de su existencia, un templo que estaba justamente en el centro de muchos locales comerciales, de una zona muy popular aquí en Guadalajara, Jalisco, que está muy pegada al centro de Guadalajara, una zona que se llama Obregón. Y para serles sincero, imaginarte que hay un templo, una iglesia, completamente abandonada, una iglesia en ruinas, siempre es una grandiosa idea para investigar, para explorar, para saber qué es lo que se oculta debajo de estas iglesias. ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos. Me presento, soy Cámara 2. Alexis, para los que me gusten llamar por mi nombre real. Y pues, soy camarógrafo de Archivo Extinto. Y la verdad es que esta vez vengo a relatarles un poco de lo que sentí la vez que estuvimos en el Templo Oculto. Pues, cuando recibí la noticia por parte de Kevin, del lugar en el que íbamos a grabar, la verdad me sentí a la vez un poco emocionado, pero a la vez algo exaltado por el lugar en el que íbamos a estar, ya que se conoce que por esa zona en la noche es muy peligrosa y pues, bueno, desconfío un poco, pero a la vez tuve que ir algo confiado porque sabía que iba a ser un muy buen lugar el que íbamos a tener en ese momento. Todo esto comenzó a raíz de que mi mamá, una persona muy allegada a ella, le comentó que tenía la manera de poder ingresar a este templo, a esta iglesia y que él tenía el permiso, que tenía el acceso, que tenía la oportunidad de dejarnos, de permitirnos pasar a este lugar y claramente en ese momento no dudé en decirle que no, le dije que estaría increíble, me contacté con esta persona, le comenté que nos gustaría hacer una investigación y me dijo, claro que sí, de hecho él es muy fan del canal, es un gran fan, un gran seguidor del programa y muy amablemente nos dijo que sí había manera de entrar, que él nos daba el permiso de entrar y que no había ningún problema. Una vez que esto se concluyó, no, bueno, emprendimos el viaje antes buscando la herramienta necesaria para podernos brincar y es que necesitábamos una escalera que era, que tenía que ser grande. Así que decidimos buscar esta escalera. Una vez que llegamos, el nervio, la emoción, era bastante a flor de piel, porque era una expedición, una exploración diferente a lo que estábamos acostumbrados de hacer y que me resultaba una emoción y una felicidad bastante, bastante grata. Cuando llegamos nos encontramos con estas personas. Estamos buscando fantasmas. Les comentamos que íbamos a subir, nos dejaron, ellos mismos nos dieron la seguridad de que podían estarnos cuidando desde afuera, desde las calles, ya que esta es una zona bastante peligrosa cuando cae la noche, una zona en donde ocurren muchos asaltos. Entonces, el hecho de que ellos nos dijeran que íbamos a estar seguros aún estando dentro, me hizo sentir un poco tranquilo, pero a la misma vez me sentía nervioso y emocionado por esto. Cuando subimos, me sentía aún emocionado, subimos hacia el techo. Recuerdo que fue algo complicado porque yo soy una persona que le tengo mucho miedo a las alturas. Entonces, primero subió cámara dos, después subí yo. Una vez que subimos, tuvimos que jalar la escalera hacia arriba, la tuvimos que empezar a dejar en la azotea. Empezamos a hacer las tomas artísticas y justo cuando estábamos haciendo las tomas artísticas, empezamos a escuchar pasos en el teatro. Claramente se escuchó como si una persona caminara, porque cabe destacar que el techo era completamente de madera. Entonces, era muy sencillo que alguien que caminara por ahí se escuchara más por el deterioro de la misma madera. Entonces, empezamos a escuchar en este momento cómo se escuchaba que alguien claramente caminaba. ¿Qué onda? Me estoy cagando, güey. Y nos empezamos a aterrorizar bastante. El nervio se convirtió en algo aterrador, en algo espeluznante. Se sentía miedo, se sentía muy diferente a otros lugares y pues estábamos un poco inquietos en el momento. Y nos pusimos mucho más inquietos cuando de repente empezamos a escuchar cosas antes de que empezáramos tan siquiera a grabar, que incluso pensábamos que como si estuviera alguien ahí. Y en ese momento justamente recuerdo que le mandé un audio a esta persona porque escuché que la camioneta empezó a pitar. No sé si era la camioneta o era otro carro, pero empecé a escuchar cómo pitaba la camioneta. Entonces imaginé que probablemente alguien estaba fuera tratando de hacerle algo y me comuniqué con él. Le mandé un audio y le dije oye, ¿sabes qué? Se está escuchando que pita la camioneta. No sé si puedas pasar a ver que no haya nadie. ¿Qué onda, güey? Oye, güey, como que ahorita hace un minuto escuché que pitó la camioneta, güey. Y en ese momento me respondió, me dijo, no te preocupes, no hay nadie. Nosotros estamos vigilando, nosotros estamos aquí afuera en las calles, estamos rondando todo para que no haya problemas. Tú enfócate en tu trabajo, tú dale a lo tuyo, nada más tengan mucho cuidado, así me dijo, tengan mucho cuidado porque allí hay túneles que van hacia el mercado de San Juan de Dios y muchas personas se meten a hacer rituales satánicos. Fue en un momento en el que recibimos el mensaje de texto que también nos decía que había unos túneles que daban hasta el sitio por el cual mucha gente podía entrar desde otra parte de Guadalajara para llegar hasta ahí y que llegaban a hacer rituales satánicos. Entonces, eso fue lo que nos puso un poco muy intranquilos que pensamos retirarnos y más porque en el momento acabamos de ver una tipo de excavación en el suelo. Claramente en ese momento nos volteamos a ver cámara dos y yo, nos pelamos los ojos y nos quedamos atónitos. Creímos que no había manera de que nadie entrase a esas horas de la noche y mucho menos por unos túneles. Después de eso nos dimos cuenta que claramente había una excavación, un túnel en donde estaba un poco profundo y que posteriormente me metí para ver qué era, pero claramente me sentía intranquilo, no me sentía seguro. El hecho de estar en ese hoyo, en esa excavación, sentía que en cualquier momento la tierra podría venirse encima de mí y podría quedar incluso sepultado. Desde ese momento empezamos a escuchar gruñidos. No sé, güey. Algo, algo caminó claramente, güey. Podríamos no estar solos, no solo por las entidades que allí habitan, sino por quizá personas que podrían haberse metido. Una vez que salí de ese hoyo, vi que había una pala. Alguna intención tenían con excavar ahí, no sé si algún tesoro o precisamente por los túneles, pero no vimos manera de que hubiera túneles. No había manera de que una persona entrara por uno de esos túneles, a menos que de verdad estuviera arrastrándose y se metiera en el hoyo. Entonces era muy, muy complicado. Después de eso seguimos explorando, seguimos caminando y llegamos a uno de los cuartos donde había una banca y ahí también empezaron a escucharse gruñidos. ¿Un fierro de aquí? ¿O la silla, güey? Se escuchó como claramente le pegaron a algo. No sé qué exactamente fue. Fue un golpe muy fuerte que incluso retumbó. Era como un alambre, creo. No me acuerdo muy bien. Y en ese momento las entidades estaban comenzando a tomar fuerza y que el hecho de que estuviéramos ahí, de cierta manera nos estábamos poniendo en riesgo y los estábamos incomodando. Una vez que llegamos hacia un pasillo donde había puertas, nos dimos cuenta como una puerta empezó a moverse, se empezó a tambalear. Claramente se empezó a tambalear. Nos quedamos congelados, nos quedamos atónitos y por más que queríamos movernos, no podíamos. Realmente en ese momento sentíamos una... un miedo enorme de saber que probablemente podía ser una persona jugándonos una broma o una persona que quería sacarnos del lugar. Nos quedamos congelados, vimos como la puerta se movía cada vez más y más y más hasta que se paró. Completamente se paró. Hola. Ay, hijo de la verga. No mames. En ese momento me dirigí hacia allá, pisé algo de vidrio que se quebró, aún así seguí el camino y nos dimos cuenta que no había absolutamente nadie. Después de todo lo que habíamos escuchado, después de los pasos, después de ver esta puerta moverse, después de eso seguimos en el pasillo y dimos hacia unas escaleras, las escaleras a las que yo quería llegar desde un principio para poder descender. No las vimos, empezamos a subir y eran unas escaleras bastante angostas, unas escaleras que incluso no podías casi ni respirar. Pues yo empecé a sentir un poco de claustrofobia por las escaleras tan angostas, pero a la vez me daba mucho miedo por saber que no podía voltear rápidamente atrás de las escaleras y pensar que alguien nos podía estar atrás de nosotros. Subimos hacia un segundo piso en donde miramos hacia abajo, escuchamos un gruñido y después de ese gruñido nos quedamos viendo hacia el teatro y yo empecé a retar, empecé a tratar de ver si la entidad podía hacerme caso. Y le dije, me acuerdo que le dije, ¿puedes mover la cortina? Le mencioné varias veces, ¿puedes mover la cortina? Si estás aquí, ¿puedes mover la cortina? No mames, güey. La cortina, güey, se está moviendo. Se está moviendo esa madre, güey. Después de unos segundos, vi como la cortina se movió, como si le hubieran dado un golpe. Y justo después había como una silla o no sé qué era exactamente y empezó a tambalearse. ¡Ay, cabrón! ¡A la madre, güey! Se cayó. Se empezó a tambalear y después de unos segundos cayó completamente hacia el piso. En ese momento, Cámara 2 y yo nos quedamos, nos asustamos claramente, nos movimos del lugar. Le dije, Cámara 2, muévete, muévete. Trata de ver si hay alguien. Porque en ese momento estábamos arriba y podía haber alguien. Podía haberse metido alguien por los túneles, pero no era absolutamente nadie. Y donde estábamos nosotros, los gruñidos se empezaron a intensificar de una manera increíble. Podía asegurarles que esa entidad demoníaca estaba justo a un lado de nosotros. Pues entre los gritos, los gruñidos, y cabe mencionar que también lo que me puso paralizado fue en un momento que me sentí muy atacado. La verdad, no sé describir correctamente que haya sentido algo físico. Simplemente sentí que perdí equilibrio. ¡Qué pedo, güey! Que como un tipo viento muy fuerte, algo me intentó tirar, pero no sentí como si fuera algo físico que me estuviera tocando. Que eso fue lo que más me intranquilizó. ¿Sentí que te aventaron? No, no, mamá. Sentí que algo me tocó, pero no sé qué era, güey. Te lo juro, te lo juro. Pues en sí lo único que pensaba era que quería ya terminar la grabación y irme lo que más rápido que pudiéramos. De tantos lugares a los que hemos visitado, que hemos explorado y que hemos tenido grandes investigaciones, se puede decir que este lugar ha sido uno de los más atemorizantes. No sé, sentí que la situación se estaba descontrolando. Pensaba que si seguíamos rezando o seguíamos intentando comunicarnos con los entes o lo que haya sido, pues que iba a empeorar la situación. Entonces lo que pensaba era salir de ese cuarto y buscar un lugar más abierto donde supiera que no pudieran estar tan cerca de nosotros. Cuando después de escucharlo varias veces y después de que a cámara dos lo trató de tocar, lo trató de empujar, supe que claramente no era nada bueno y que nos estábamos poniendo en riesgo muy, pero muy, muy, muy grave. Justo en ese momento empecé a rezar muy fuerte y recé y recé y recé. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Creo que recé, solo el Padre nuestro, pero lo recé de una manera muy fuerte y empecé a decirle que no podía hacernos nada, que nosotros éramos muy fuertes, que nosotros no íbamos a ofenderlo, que lo estábamos respetando, que no queríamos que nos tocara, ni que nos empujara y que no nos, que no se acercara a nosotros. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo el mal. Pero en ese momento después de terminar de rezar, volteé y le dije a cámara dos, vámonos, es momento de salir, es momento de ir por las cámaras. Entonces, tomemos las cámaras, guardemos el equipo y vamos hacia afuera. Intenté recoger todo lo que teníamos lo más rápido posible para finalizar y sentirme un poco más tranquilo sabiendo que íbamos ya a salir del lugar y íbamos a estar ya más seguros fuera de él. Agarramos las cosas, las guardamos y en cuestión de cinco minutos salimos, pusimos la escalera, volvimos a subirla y nos fuimos hacia afuera. En ese momento empecé a sentirme más tranquilo, el nervio comenzó a ser menos, pero aún así estaba en shock, estaba completamente atónito a todo lo que habíamos pasado. Duramos ahí aproximadamente dos horas y media, casi tres horas, si no es que a lo mejor un poco más. Afortunadamente salimos bien, salimos tranquilos, salimos ilesos. Al momento de bajar me volvió a dar miedo, pero todo salió bien. Nos volteamos a ver cámara dos y yo, ya estando en el carro, tranquilos, respiramos y nos empezamos a tranquilizar aún más. Pero definitivamente lo que ahí había no era una entidad buena, todo lo que escuchamos fue una entidad de bajo astral, una entidad demoníaca, una entidad que nos hizo trastabillar bastante y que estuvimos al borde, al borde de verdad de que nos quedáramos temerosos y que esta entidad pudiera hacernos algo. Pues primero quiero agregar que sí, sí volvería al lugar, solo cabe aclarar que quizás más acompañados o más protegidos y pues saliendo del lugar me sentí un poco más tranquilo, pero a la vez nervioso por todo lo que nos había pasado y pues saber todo lo que puede suceder dentro de ese templo y que mucha gente a sus alrededores no se dan cuenta. Afortunadamente todo salió bien, ya una vez que estábamos afuera nos tranquilizamos, ahora que lo pienso no lo sé, creo que nos pusimos en mucho riesgo, en mucho peligro, pero esto es a lo que venimos a mostrarles, esto es lo que hacemos, este es nuestro trabajo y vamos a seguir explorando con mayores precauciones, pero vamos a seguir trayéndoles el fenómeno paranormal. Muchas gracias por pasarse y disfrutar de ese video, la verdad le pusimos mucho esfuerzo, mucha dedicación y pues obviamente le pusimos mucho de nuestras emociones, de lo que sentíamos en el momento y me alegra saber que lo hayan disfrutado, que les haya gustado y pues que estén listos para más investigaciones así. Espero que les haya gustado esta nueva sección familia, espero que lo hayan disfrutado este resumen y que lo hayan pasado bien. Recuerden que yo soy Kevin Barranco, detrás de cámara siempre se encuentra cámara 2, ahora frente a cámaras también lo pudieron observar y nosotros somos Archivo Extinto. Y recuerda que si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, vayas en este preciso momento, te suscribas, activa la campanita de notificaciones, síguenos en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok y sígueme también en mi canal personal como Kevin Barranco, en donde les estoy subiendo contenido que les va a gustar. Y pues no queda nada más que decir que esto ha sido una nueva sección y que nos vemos hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy familia, nos vemos en un video nuevo. Les habla Kevin Barranco, investigador paranormal, cámara 2 Alexis y nosotros somos Archivo Extinto. Con nosotros extingues tus miedos. Hasta pronto familia, buenas noches. Gracias por ver el video.